Bueno, este fin de semana tenemos que hacer mención de que tenemos la particularidad del registro de un total de nueve siniestros viales en las distintas ciudades y localidades de la Dirección de Unidad Regional Número 4. Tenemos registrado lamentablemente un siniestro vial con víctima fatal. En este caso el día viernes a horas 22 se registra este siniestro en lo que es Avenida 9 de Julio de la localidad de Aguaray. En este caso el señor Omar Chávez de 39 años de edad, oriundo de Aguaray. Iba a bordo de su motocicleta. Aún por circunstancias que se tratan de establecer, esta persona habría perdido el control del rodado. Cayó al interior de un canal. Ha resultado lesionado en primera instancia. Ha sido trasladado a la ciudad de Tartagal para poder recibir una asistencia médica de mayor complejidad. Lamentablemente pasada la medianoche hemos tomado conocimiento de que esta persona lamentablemente ha fallecido. Bueno, ya se ha dado intervención a la Fiscalía de Salvador, más apositos. En este caso el doctor Cazón ha ordenado que obviamente se realice la entrega del cuerpo a los familiares previo de poder contratar cuáles habrían sido las causas del deceso. Se ha podido establecer que esta persona falleció por un traumatismo encefalocranial, una herida cortante profunda en la región occipital y obviamente presenta escoriaciones varias producto de la caída. En el lugar ya ha trabajado el personal del grupo técnico criminalística, más que nada para poder tratar de evacuar las dudas en qué circunstancia esta persona logra perder el rodado y posteriormente caer al interior de este canal. Otros siniestros viales que tenemos en este caso registrado, bueno, en lo que es la ciudad de Tartagal en calle Rivadavia y Paraguay, se ha registrado la colisión de dos vehículos, uno de ellos un automóvil marca Fiat y el otro una camioneta marca Toyota. Sí tenemos que hacer mención de que no hay personas lesionadas en este caso, se han realizado en este caso las pericias en el lugar, se ha podido contratar únicamente daños materiales de ambos rodados. En este caso este siniestro se ha sido registrado el día viernes, aproximadamente ahora 5 de la tarde, bueno, en lo que respecta a la ciudad de Tartagal. El día sábado tenemos la particularidad del vuelco de una camioneta en los Ruta 34 y Paraje Tranquitas. En este caso el personal policial del sistema de emergencia 911 recibe un llamado al sistema dando cuenta del vuelco de esta camioneta, la cual quedó sobre la cinta asfáltica de la Ruta Nacional 34. Ha trabajado en el lugar el personal de la división de bomberos de la ciudad para poder más que nada poder desplazar este rodado al sector de la banquina y más que nada liberar el tránsito vehicular que obviamente se ha visto congestionado producto de la irrupción del paso vehicular, producto de la presencia de esta camioneta. Sí tenemos que hacer mención de que el conductor de este rodado no ha resultado lesionado, únicamente hay daños materiales. En este caso la fiscalía ya ha ordenado la entrega del rodado a los propietarios previo de haber realizado las pericias en el lugar del hecho. Otro de los hechos que tenemos que hacer mención este fin de semana y producto de los controles que se han efectivizado, a los efectos más que nada de realizar la incrementación de la presencia policial, se han implementado los operativos de prevención ciudadana. Tenemos registrado este fin de semana más de 170 personas demoradas a lo que es la ley contravencional, la mayoría de ellos, llámese personas que están consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública o causando desorden. También hubo personas involucradas en distintos ilícitos, como por ejemplo robos o hurtos. También tenemos que hacer mención de que el personal de la División de Seguridad Vial ha incrementado también su presencia policial, no solamente en Ruta Nacional 34, sino también en distintos puntos estratégicos de las distintas localidades. Hemos registrado en este caso más de 20 actas infraccionarias, no solamente a lo que es las ordenanzas municipales, sino también a la ley de tolerancia cero. En la ciudad de Embarcación hemos tenido la particularidad de que Tránsito Municipal ha realizado la retención de 5 motocicletas debido a que los conductores de estos rodados carecían totalmente de la documentación que acredite la propiedad de estos vehículos. Bueno, y hacerles saber más que nada con motivo de las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, a partir del día viernes tenemos registrada la partida de los peregrinos desde la ciudad de Positos, Aguaray, la ciudad de Tartagal, Embarcación y el día de hoy de Coronel Juan Sola. Obviamente a medida que iban pasando por las distintas localidades se han sumado distintas personas. Hemos registrado hasta el momento más de 130 personas que van no solamente caminando, sino también van en bicicleta. El personal policial de las distintas dependencias policiales está realizando el acompañamiento de los peregrinos a la vera de la Ruta Nacional 34 y obviamente más que nada es para prestarle todo tipo de colaboración en caso que requieran algún tipo de asistencia.